Bueno, 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 y para no perder costumbres en un día nevado de invierno cualquiera, aparece Sam y me dice Acabas de salir de casa, no hay problema, oye joven, ¿cómo que oye joven? Sam, que tú y yo ya tenemos una relación de amistad Acuérdate de cuando te salvé en aquella época, eh sí, con las ratas esas peludas La operación final para Fuente de Todo está a punto de comenzar, la capitana ordenada que todos nos preparemos y nos reunamos en la torre de Fuente de Todo ¿Y qué pasa con el caballero renegado? No hemos visto ni el resto de él, lo más probable es que se haya marchado a estas alturas, pero la capitana está siendo muy precavida, ha coordinado todas sus fuerzas para esta misión Bueno, recuerda, no llegues tarde, vale, pues no llegaremos tarde, vamos a hacer un par de cosas McDonald me da leche, este McDonald, como se acuerda de mí siempre Bueno, el caso es que hoy hay competición de pelotaris, de pelotakis, de bolas de nieve, para arriba, para abajo, ordenar, todo, sí Bueno, eso es lo que se ha ido para allá Venimos aquí Eh, no Hacemos así, ordenar Sí Verdad que sí, ¿verdad? Verdad Ordenar, sí Vale, ahora sí Ok Ok Pues a ver que voy a, guardo aquí un par de cosas Y nos, y nos vamos, ¿no? Nos vamos de, de, de farranda Venga, aquí mismo, que verdad Sí, 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 luego está todo ahí a, a lo loco A lo loco Bueno, a ver, centrémonos un momento, ¿vale? ¿Dónde tenemos que ir? Vale, aquí arriba Vale, en primer lugar Llevo vendas, llevo cosas, llevo, llevo cosas Vale Llevo cosas, cojo a Jamelgo No, me llevo una llave Cojo a Jamelgo Sí Pues tú, crack Llamote del futuro Tira ahí, vaya Fabricación completada Trincamos uno A lo cual montamos una linterna de poder Ahora, dale duro Dale duro con lo tuyo Vamos a hacer un poquito más el inventario Por el que dirán Y lo que nos puedan dar A ver, aquí queda un hueco Te vas a llevar No, no, no puedo ponerlo directamente Venga, un sofá Si es que, si es que Esto ya es retinar por retinar Aquí, en los condimentos Le metemos No, le vamos a meter eso Pero aquí sí Aquí le metemos esto Y bueno, y esto lo regalamos ahora por el camino Y lo demás, ¿me lo puedo quedar? Sí, sin problemas Jamelgo Tenemos una misión importante Y es Batalla de bolas Inicio No, 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 no Hoy no podemos batalla de bolas No Porque, bueno Es que claro Vale, da igual Vámonos Vámonos a lo nuestro Bueno, batallas de bola Ya habéis visto muchas veces Así que no hay problema Me las salto una vez Y si, ya está Si es que es darle bolazos Si es que van a pillar Y les ganamos Y listo Vamos a lo que de verdad importa Jamelgo Vamos a lo importante A lo importante de verdad Tengo unas fresas Que nos vendrá bien Por si necesitamos comer Algo de energía A ver, a ver, a ver Coge, coge Ahí estamos Vale Y esto es Hacia aquí abajo Hacia aquí a la derecha Aquí estamos todos Ya solo queda una Relajaos todos Si el caballo del regalo aparece Tendremos una increíble ventaja numérica ¿Cuántos somos? 3, 3, 6, 1, 7 Y falta Sam Ahí viene Sam Ojito Ahora coge de red Lo estoy viendo Sam Te me ha dicho El día de tarde Ok La señorita Sam También está aquí Manos a la obra Mineto fatigada Arlo ¿Puedo hablar contigo Un segundo? ¿Qué sucede? Uh Chungo Chungo Uh Qué chungo Capitana No llegaste a contestar La pregunta que te hice antes ¿Conociste a mi amigo Estanza En la guardia? Ojito que se viene Señor Arlo ¿Qué le pasa ahora? Estanza Ya sabes Espigado Moreno Irrazonable Sí, sí, sí Lo conozco ¿Podemos continuar ya? Bueno, eso es muy extraño ¿Por qué no tengo ningún amigo llamado Estanza? Te acaban de pillar Úrsula Eh Sí Lo acabas de notar, ¿verdad? Como viene el marroncito ¿No me parece raro, señorita Everglay De los piratas del tiburón volador? ¿Qué? Los piratas del tiburón volador son todas las pegatinas que hemos estado viendo en todas las zonas que hemos ido ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Acabamos de recibir un telegrama de Mali Su avión fue derribado por los piratas aéreos Y acaba de volver a Atara Te irán a un topo que controlaba los telegramas Nos engañaron a todos Capitana Tú y tus hombres estés arrestados Si intentéis algo usaremos la fuerza Jefa Te dije que acabaríamos con ese cerdo Que acabáramos con ese cerdo Parece que se había descubierto el pastel ¡Qué emocionante! Tenían cara chungos, ¿eh? ¿Sabéis? Esto podría haber tenido un final feliz para todos vosotros Nos mostraremos piedad ¡Acabar con ellos! ¡Ataque! ¡Saca martillo, Jave! ¡Bam! ¡Bam! ¡Me pido diez! ¡Vamos, diez! ¿Estás? ¡Ojo! Que vienen dos ¡Uh, como te he esquivado, eh! Pues espera Le he dejado... Todo estuneado, eh Eso es Mira, diez estás estuneadísimo Ni se menea Por cierto, yo tengo la mitad de vida Ya para la tontería, eh Ojito, ojito Que se viene, eh Vamos a acabar con diez rápido Me voy a quedar solo Lo estoy viendo Siete sesenta Acabamos con diez Venga, uno fuera Venga Espera, Úrsula Que te va a estunear también O no No, que tú quieras Pero pilla por la orilla ¡Vamos, chavales! Menos mal que estoy aquí con mi hammer Uf, 227 Espera, espera, espera Botiquín, botiquín, botiquín Ahora sí ¡Vamos! Venga, ya hemos acabado con otra Tranquilos, chavales Que ya voy Raider Déjate disparitos, eh Vamos Saca, saca esto Venga, dale al tope ¡Vamos! ¡Dale! ¡Linchamiento público! ¡Pum! ¿Una bomba? Ojo ¿Ha soltado una bomba? ¡Ay, Dios! ¡Oh, mi querida Everglade! ¿No eras tú la que decías? Uf, me he quedado ahí Veamos ¿Piratas? ¿Para quién? ¿Pirata? ¿Para quién trabajas? ¿Por qué debería decírtelo? Tú quédate ahí En tu sitio Una vez que tengamos lo que queremos No nos pondremos en marcha Y nadie sale herido Psst Ey, chicos ¿Qué hacemos? Podría deslocarme el hombro para liberarme ¿Puedes hacer eso, Higgins? ¿Te he ido la olla? Lo leí en un libro Voy a intentarlo No pienso perder contra unos piratas De tres al cuarto ¿En serio, Higgins? ¿Te vas a deslocar el hombro? Higgins, hang on Espera, Higgins Viene alguien ¡Hola! ¿Anda? ¿El señor Tush? Buah, madre mía Aquí se junta Todo lo bueno Deportia ¡Hola! ¿Quién eres tú? Ahem Soy el agente de Yo, eh Formo parte de la agencia De corredoras de Deportia Eh No debes dinero Para entrar de forma ilegal En este pantano ¿En serio? ¿Crees que va a colar? Será mejor que te largues, payaso O si no ¡Clong! ¡Anda! Bueno, no van a ser Hus y Tush Este La detrás sea de mi chica ¿What? ¿Qué te ha tardado tanto? Tush Bueno, Tush ¿Qué haces aquí? Estábamos pescando Y lo vimos todo Sí, todo Bueno Por la ayuda Tenemos que atarte Que atarle, perdón Ya está, atado Y boca abajo Buen trabajo, chicos Me ha felicitado Anda, cuídale Tenemos que entrar y detener a esos piratas ¿Podemos derrotarlos? Es que el otro es muy chulo, eh No hay otra opción Tenemos que intentarlo Higgins Voy a avisar al alcalde He unido a toda la gente Que esté en condiciones de venir No podemos dejar que se lleven la IA Perfecto Ten cuidado Hasta tu rival Hus, Tush Necesito que ambos vigiles al pirata El resto Preparados para el combate Entraremos cuando estéis preparados Vale Vale Vamos a hacer una cosa Y va a ser una cosa muy inteligente Mientras que Hus y Tush Y Mus y Chus Y Rus y Bus Vigilan Vamos a hacer una cosa súper inteligente Que me va a venir de perlas Porque estoy viendo que vamos a pillar bastante ¿Sabéis? Vamos a pillar bastante Y vámonos a casa Ligeramente Un momentito de nada ¿Sabéis? Lo que viene a ser Un... 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 Para nosotros Vale, por cierto Cinturones Dice que tengo tres de dos Dos de tres Tres de dos Dos de tres A ver Por partes Con calma En primer lugar Vamos a ver los cinturones Porque ya que tengo llegados Se los podemos dar ¿No? A ver Crack Dices que tengo dos Eh... Puh, 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 puh Dos Ok Vale, ya tengo cinco de dos Vale, ya puedo darle Esto por un lado Uy, tengo zafiros Que bueno Que grande Que crack Tengo once Tengo comida por ahí Vale Eh... Jamelgo ¿Qué? Madre mía Menos mal que tenía el Didi ahí Porque si no La parada Didi Jamelgo Tú vente conmigo siempre Tú no te separes de mi crack Vamos a ver Si está en su sitio Por un casual Y no está en el juego de bolas La doctora Si nos puede hacer una acupuntura Sería fantástico Porque me va a meter todo Lo que viene a ser A... A pelea A chufight ¿Estás aquí? Dorotea No Están todos en el juego No puedo hacer acupuntura No puedo hacer acupuntura ¿Por qué sois así? Es que me ha coincidido el evento Con las pelotas Con... Dios santo Pero puedo ir a buscarla ¿No? Espera, espera Vamos a ir a buscarla Vamos a ir a buscarla Y ya está Asunto resuelto A ver Está todo el mundo por aquí ¿No? Se supone Allí Madre mía Está toda la plebe aquí Bueno Pues después de un error Que me ha dado Y tener que volver a hacer Todo de nuevo Ya que al no dormir No se ha grabado nada Vuelvo a estar aquí Bueno Ya hemos visto a Gafirin No podemos hacerle nada Porque está allí con lo suyo Así que vengo directamente A... Vamos allá Es que... Vamos a darle duro A lo loco Se acabó Vale Usamos esto Confirmamos Esto no es nada por aquí No es nada por allá Y no venimos por aquí Vale Examinamos Martilleamos Y entramos Vale Es un poco pequeño Me hay tiempo que perder ¡Vamos! ¡Let's go, babies! ¡Vamos! Ahí Venga Yo el primero Pues yo el primero Teletransportación Así me gusta Vamos Es que vamos a ser mejores Que los Power Rangers Me río yo de los Power Rangers De colorines Nosotros vamos a tope Y esto hay que bajar ¿No? ¡Chavales! Hay que bajar ¡Me voy! ¡Hija! Vale Pues muy tan mal Seguimos hacia adelante Menudo laberinto Es esto, ¿no? Para todo esto Ojito 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 Vale Zona de la izquierda Aquí van a aparecer enemigos De repente A lo loco Lo estoy viendo Vale, hop Pues... No Un cofre gratuito Muy bien ¡Vamos, chavales! Vamos a por ellos Que son pocos y muy duros Pero son pocos ¡Ojo! Hablando de pocos ¿Esto cuánto hacía de daño El D-Drill este? 300 Espera, crack ¿Puedo atacar? Ahora A ver ¿Puedo atacar tu vida esto o qué? Esto... Esto para atacar Un poco menos Ya está, ¿ves? Así era mucho mejor ¡Ojo! ¡Venga! ¡Crack! Hay que cargarse a todo ¡Bicho mío! ¡Ojo! ¿Qué malo por ahí? ¡Ah, vale! Vamos, menudo criticazo Lo acabo de hacer Por cierto, ahora voy a... Voy a ver qué nivel tenemos Y si puedo subir algún puntillo más Que eso no lo he mirado Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Ha pillado, ha pillado Esto no Esto sí Eh... Personaje Cero habilidad Es que quería ver Quitarme todo esto Todo esto Y ponérmelo todo a la lucha En plan de... Vais a flipar, ¿sabéis? Pero no... No ha sido posibilite No pasa nada Lo hacemos a lo loco Esto no lo puedo comer No, no Se acuerda Venga, vamos Una, dos Esquivo ¡Ole! Menuda esquivada A ver si con la espada Lo hacemos más rápido Quitamos mucho... Es que quitamos mucho menos Se nota mucho Aquí voy a pillar, ¿eh? Ya os digo yo que aquí pillo ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí te tenemos Stuneados Señores, anda bueno Hemos colgado y todo ahí Vale, vale, vale Han pillado Cofres secretos Cofres escondidos Cofres secretos y escondidos Nada, ¿no? Pues venga, seguimos ¡Seguimos! ¡Uf! Cuidado que no me fío aquí Y seguro que tienen trampas Vale A ver Primero a los que disparan de lejos Que nos los matamos más rápido Y así damos a todos Un golpe más Vale, bien Vamos a quitar a esto Uno fuera No sé si he esquivado ahí de milagro Venga Más, 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 más Vamos a darle a este Ahí está, ahí está, ahí está Lo tenemos Lo tenemos Limpio, limpio, limpio Zona limpia Pasillo 3 Subiendo Y la vuelta Que nos hacen dar Más tolight Una línea recta, tío Capachao De repente Vicareto Capachao Bueno, el caso es que el vídeo Se hace bastante largo Hay Una secuencia bastante larga Entre peleas Discusiones Historias Cosas que pasan Gente que va Gente que viene Y el vídeo se alarga bastante Porque lo he hecho todo del tirón No podía pararlo Así que lo he dividido en dos En dos Uno Y dos ¿Vale? Así que esta es la primera parte Y en la segunda parte Vais a ver No lo podéis perder O sea, la segunda parte Canelita en rama Impresionante Espero que os haya gustado Y en el próximo más ¡Adiós!